Esta primera canción de las cargas de aquellos tiempos Amor Había una cosa que se llama, cabrillo Tenemos una comida de las... Se llama... Alucinio, alucinio, alucinio El éxito de los delámpagos Las nombres de la iglesia, que da lo de Allá de sesenta, se llama Nos reportamos hacia atrás, pero hoy Nos recordamos con cabrillo, como no Ahí con todos los días, nos van allá Y entramos al mundo Nos reunimos, sí, señor ¡Suscríbete al canal! 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 Y en la sequencia no me ayudará 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 Busca otro amante ¿Quién te da tu amor? ¿Quién te da tu amor? Todo el mundo me hiciera Y en la nueva tierra Todo me jurará Todo el mundo me escuchará Todo el mundo me escuchará ¿Quién te da tu amor? Te da tu amor ¿Quién te da tu amor? ¡Gracias! ¡Gracias!